Más de 50 metros de tela rosa soportada por voluntarios han vestido la céntrica plaza de la Trinidad de Talavera en forma de gran lazo en señal de solidaridad con el cáncer de mama. Un año más se celebra el día dedicado a concienciar e informar a la población sobre esta enfermedad que afecta a una de cada ocho mujeres. Si es uno de los cánceres que más se está investigando y que es verdad que ya menos mortalidad tiene pero si tienes que pensar en la en la que uno de cada ocho son bastantes. La información es primordial en materia de prevención. Este tipo de cáncer es afortunadamente el que cuenta con mayor índice de curación. Detectarlo a tiempo es esencial. Para ello es necesario realizar revisiones periódicas. Revisiones preventivas, las revisiones periódicas que no olvidemos de hacernos porque es fundamental para la detección precoz del cáncer de mama y también pues el ayuntamiento quiere alentar el cáncer de mama tiene cura. Las mujeres lo tienen muy claro y lanzan este mensaje de apoyo. Estoy operada y entonces sí, animo a las mujeres a que se lo hagan y que no pasa nada y estando todas juntas pues se puede conseguir muchas más cosas. Cada día hay muchas más soluciones que hace 15 años o 20. Durante estos días el color rosa está de moda. Una efectiva campaña dado que la información llega a todas las mujeres. La información sí que está en la calle, lo que hace falta es que las demás personas se conciencien y ayuden para la investigación. Muchas mujeres emprendedoras se han decidido a compartir sus experiencias en las redes sociales. Les mostramos este ejemplo. Hoy puede ser un gran día, 55 puntos, un blog después. Le llevamos entre seis compañeras, lo coordinamos las noticias, testimonios, información sobre el tema de cáncer. Lazos rosas, grandes o pequeños, independientemente del tamaño, lo importante es el significado. El mensaje es muy claro.